Amiguitos y amiguitos, muy pero muy buena tarde a todos, feliz día de andar aquí en nuestra tienda favorita nuevamente. Miren, ayer anduve aquí y el día de hoy ya tienen cosas nuevas. Es increíble lo rápido que llega la mercancía y lo rápido que se va. Miren, aquí tenemos esta de Steve Madden, que creo que no la miré aquí el día de ayer. Las corras son así, es tamaño pequeñito y sale 28 dólares. Creo que por aquí la miré en negro también. Es esta. Mismo precio, corre así. Y miren, hay una Tommy en la parte trasera. La Tommy tiene como unas franjitas alrededor en la parte de abajo. Esta es así, que está preciosa también. Y sale a 35 dólares. ¿Cómo la ven? Súper, ¿verdad? The Jones of New York, 22 dólares por esta. Y aquí tienen estas Tommy pequeñitas de 30 dólares. Es así, solamente tiene este compartimento aquí al frente y uno pequeñito aquí. Precio original de ella, 128 dólares. ¿Cómo la ven? Y luego aquí está esta otra, que esta está más bonita. Esta es la mamá. Sale a 33 dólares. ¡Qué bella! A ver, el precio original de esta. Me gusta que lo de Tommy trae el precio original, 128 dólares también. Ahí pues nos llevamos la grandota. Si la hubiéramos comprado por el precio original. A ver, otra. Esta sale a 35. Les digo que en estos días ha llegado muchísimo Tommy. A ver, aquí están estas, que son como slims. O es una cangurera, ¿verdad? De la marca Didas, en 15 dólares. Es así. Esta tiene dos compartimentos. Y aquí tienen una Champion, que es de 5. Súper baratísima. Luego otra nueva, que es así. Hemos mirado estos modelos, pero en diferente color. 38 dólares por esta. Unas cuantas bebés. En 17. Esta, la cadenita es así, hasta la parte de arriba. Miren, una chiquitita Aldo, 25 dólares. Viene con este lindo tarjetero incluido. Y es así. Esta tiene cadenita. Y así de la parte de arriba. Luego tenemos esta Aldo, en rosadito. A 28 dólares. Y esta es de la marca Nine West. En 18. Dos compartimentos, cierra el centro. La correa es así y ajustable. En color verde. Algunas cuantas, como esta Tommy. De 20 dólares. Precio original de ella era de 98. Miramos una así y el otro de pelo negro. De Estimaren, por 22 dólares. Y miren, otra Tommy. Con correas así. Esta es como a lo que yo la compararía como esponjita. En 19 dólares. Y acá tienen más y más y más Tommy's que van llegando. 23 por esta. Correa así, ajustable. Y esto es solamente un compartimento. Luego está esta otra. Ah, esta la miramos ayer, ¿verdad? Miren esta. De Nine West. 28. Esta tiene dos compartimentos. Cierra el centro. Correa así y es ajustable. Qué bonita. Y de 23 dólares. Es casi como la otra que acabamos de mirar. La tienen aquí también en negro. Por el mismo precio. Creo que me gusta más la negra aquí. Una de la marca Yes. Toda negra. Esta sale a 45 dólares. Ahora, déjenles cuento que el lunes de rebajas. En esta linda tienda. Se va a rebajar toda la tienda, mis amigas. Toda la tienda, ¿ok? No sé en qué sección irán a empezar en sus tiendas de ustedes. Pero vayan y búsquenle. Como les digo, vayan y escuchen dónde andan las pistolitas. Y revisen por ahí, ¿ok? Miren, aquí tenemos estos. Que son pantaloncitos de 15 original. Los tienen ya por 10. La marca de ellos es Rafaela. Precio original eran de 65 dólares. Son así, en tamaño 16. Hubo muchísima rebaja, mis amigas. No sé quién les está diciendo que ya son las rebajas de 49 centavos. Pero aún no, ¿ok? Aún no llegan. Se está preparando la tienda para esos días. Miren este. 9 dólares solamente en tamaño 10. Es así y está bonito. Es amplio de la parte de abajo. Y así. Tamaño 10. Qué bello. Luego aquí tenemos otro. En 9 dólares. Este no dice cuánto costaba original. La marca es Faith Jeans. Es así, skinny de la parte de abajo. Un chorecito. De 8 dólares. Creo que el precio más bajo que llegué a mirar el día de hoy es de 1.99. Así que ya son precios muy, pero muy baratos. Sí conviene venir a comprar ya. 3 dólares por este original era de 6. Es un chorecito. Si nos conviene venir a comprar cuando está a precio completo. Que no nos vaya a convenir comprar en estos precios ya rebajados, mis amigas. 6.50 por este. Es así, tamaño mediano. Otro en tamaño mediano por 6.50. Capri de la marca Alfani en 7.50. Es así y creo que este va a ser tamaño 16. Aquí se coló una de precio completo que es Champion y sale a 13 dólares. Esta parece que es en tamaño mediano. Marca Legend con bolsitas. Solamente 3 dólares. Este es en tamaño pequeño. Súper barato. Otros 3 dólares por este en tamaño 10. Que es así. Puma. A ver si esta está rebajada. No, aún está en 13 dólares. Esta es de hombre. Como que está todo revuelto ahorita. Falda de 5 dólares. En tamaño... Creo que este va a ser tamaño grandecito. Dice 1X. Falitas de mezclilla cortitas. De la marca Marca New York. Miren eso. Eran de 18. Las tienen ya por solamente 9. Son buenos, pero buenísimos precios. Ya medio precio, mis amigas. No podemos renegar. Pero no. Ahora tenemos súper barato, ¿verdad? Esta era de 17. La tenemos por 12. Y la marca es Body Glove. Un Calvin de 10 dólares. Este quiero decir que es tamaño 12. Es de vestir... Como es en la parte de abajo, miren. Miren eso. Pantalón tamaño 14. Michael Kors. Estos eran de 30. Los tienen ya a medio precio. 15 dolaritos. Este va a ser amplio, recto, hasta la parte de abajo. Ann Klein. Que está solamente 10. Igual, amplio de la parte de abajo. 14 dólares. Este otro, 13 dólares. Vamos a mirar en blusitas tamaño mediano. Pero este parece que es un vestido. Sí es un vestido. Estaba 12. Lo tienen por solamente 6. Ya medio precio también. 6 por este. Este es de la marca Marca New York. En tamaño mediano. Sale a 7. Casi segura que ya lo pusieron a medio precio. En tamaño mediano. De la marca Dona Karan. Solamente 10 dólares. Precio original. Era de 20. Y... Sí, es en tamaño mediano. Está un poquito diferente, ¿verdad? Aquí tienen esta. 6.50. ¿Cómo la ven? Estos precios. Están baratísimos ya. Esta era de 25. La tienen por solamente 12. Sí. Y es de la marca Carl. Es un poquito diferente. Creo que esta va a ser en tamaño mediano. Es que no se le puede confiar al gancho aquí. Y le taparon el tamaño. 6.50 por este. Otra blusita o suétercito. 5.50. De esta patita del hombro de aquí. Esta todavía está a precio completo. Camisa de la marca Dockers. Esta está ya en solo 10 dolaritos. Precio original de ella era de 15. Suétercitos. Más suétercitos. Así que ya saben. Aquí es imposible. Les digo enseñarles todo. Pero si quieren que les muestre en el tamaño que gusten. Nada más déjenme saber, ¿ok? 10 dólares por este. Miren qué bonito. Tiene brillitos. Y la marca es Cable Engage. Es así. Y así la manguita. Está hermosa. Estas rebajarían más. Ya van a 6 dolaritos. De. Ay, esta está bonita. Es como sedosita. Está a 7 dólares. Original era de 14. Ah, no. De 15. Así que medio precio. ¿Verdad que está muy bonita? Como que cuelga de aquí. Bien bella. Y las dos son Anclines. Chamarrita. En 10 dólares. Esta es de esta marca. Y original era de 25. Tamaño mediano. Un Under Armour. En 10 dólares. Una plateadita. En 5 dólares. Como pueden ver. Ya va una etiqueta empalmada arriba de la otra. Así que ya rebajó dos veces. La mayoría. Miren. Esta también. Ya está solo a 3.49. 6.50. 5 dólares. Ok. Vámonos a otra sección de la tienda. A ver qué encontramos. Ok. Pero hasta ahorita esto es lo que se ha rebajado. NYCC sale a 6.50. En tamaño mediano. Miren otra sección que acaban de rebajar. Son vestidos. Aquí tienen este. Este en solo 7 dólares. En tamaño 2X. Otro en 8 dólares. Igual 2X. Va a ser cortito. 7 dólares por este. En el mismo tamaño. Este es sin manguita. En 7 dólares. Es así de la parte de abajo. Este va a ser cortito. 8 por este. De la marca 5. Viene con el scrunchie incluido. Y parece que tiene bolsitas. Esta es la misma cosa. 15 por este. Es así. Y este va a ser largo. Se siente que está en la fresca. Era de 14. Lo tienen por 11. Y este es larguísimo. En el mismo tamaño. 2X. 11 por este. Que está un poquito diferente de la parte de abajo. Miren. Es así. Y la marca es Alexa B. Mia Rose. En 11. Este también es un pantsuit. Y en 5 dólares. 11 dólares por este. En tamaño 2X. Este creo que nada más es un suetercito. Era de 25. Y lo tienen por 12. En tamaño 2X. Súper pero súper calientito. 7 por este. Y aquí tenemos este en 14. Otro ligerito para andar en casita. 5.50 por él. Y este va a ser larguísimo. DKNY. En 15. Este es así. Shelby Palmer. En 9. Todo esto es tamaño 8. 14 por este. Y es un Tommy. Alexa B. Alexa B. 8.50. Shelby Palmer. En 15. 10 por este. Alexa B. También. Y Jessica Howard. En 14. este sale en 650 en tamaño mediano aquí dice que es one size ya ven le ando haciendo caso al gancho bueno mis amigas creo que aquí los voy a dejar que el eterno me las vendiga ya saben que en cuanto vaya llegando más mercancía les voy haciendo los vídeos un poquito más largos ok 9 dólares por este en tamaño mediano es casi igual que el otro hasta la próxima adiós este es un lucky brand por 10 dólares y